Aquí les traigo un nuevo juego NFT Que esta disponible para Android Y hace poco que ha salido Entonces tenemos que aprovechar Se llama Crash Crash Run Es un juego de tipo Clash Royale Que podemos ganar dinero Sin una inversión Solo mejorando nuestras tropas Esperemos que cargue para Para comenzar a jugar Yo les dejo el link en la descripción del video Que por donde lo pueden descargar Esperemos que cargue Y aquí entramos Lo tenemos que confirmar Y cuando entremos al juego Entramos con Gemal o Fazebot Y cuando entremos al juego de una vez Sale un tutorial de como empezar a jugar Es muy sencillo Cuando entremos al juego Tenemos que ir mejorando nuestras tropas Mejorando varias cosas Nuestro castillo Nuestro cañones Es que mejora totalmente todo Y aquí vamos mejorando Tenemos que parar 56 segundos Y un minuto 52 segundos Tenemos Bueno Ajá Nos dice mi móvil NFT A la hito En el cuadro Tenemos que conectar nuestra billetera móvil Nuestra wallet Más bien Tenemos abajo La sección de Las tareas diarias Que tenemos que hacerla Que este toque Crotolite Es nuestro toque principal El toque que podemos retirar Por hacer estas misiones diarias Que es el modo aventura 5 crotolites En el conseguir en el modo aventura Defensa Usa maná 2 batallas Y tenemos las mensuales Que tenemos A semana si no me equivoco Que por invocar Todo esto nos dan 5 toques más Y tenemos Las principales De juego Que son Las misiones Principales Que son Por atacar Aquí vemos todo Tenemos El aimbot Que por Cuando te creas una cuenta Te dan Estas recompensas Que es muy fácil En recibir Y completamente La recibe La wallet Que tenemos que conectarla A Juro Para poder Entrar en otras En otros juegos En otras plataformas Y aquí tenemos Las cartas Que las podemos mejorar Muy sencillo Le damos una información Y le damos un upate Y nos cobra 190 Y la mejoramos Y la mejoramos Si queremos Hasta en el 4 Que esta disponible Esta entretenido el juego Porque Tenemos otro tipo de cartas Y la vamos consiguiendo Como se pueden conseguir Muy fácil Lo damos Al libro Si no me equivoco Esperemos que cargue Y aquí podemos invocar Con nuestras cartas Que nos dan el juego Y lo dimentime Y Automáticamente Se invoca Y aquí nos vemos Y aquí nos vemos Que salió Un común Traigo Y Eh Tenemos también Las cartas Legendarias Tenemos el modo Martillo Que esto es para construir Que es muy sencillo Donde vamos a construir Y automáticamente Se construye Y otra En el martillo Y Volvemos a construir Y así Y así sucesivamente Vamos construyendo Dice que es negativo Porque necesitamos Energía Y no se puede construir Entonces Tenemos que mejorar Los edificios Lo mejoramos Y volvemos a mejorar El juego es muy sencillo En el cofre Aquí nos hay Eh Pues Fren Que lo podemos ver Ahora lo podemos conseguir Gratis Pero por Dice por Poder ver un video Resistir Tenemos el modo evento Que Bueno No va a entrar Porque Se me coloca Un modo pequeño Las pantallas Y El video va a quedar Más feo Entonces No lo hago Y en la espada Tenemos el modo aventura Y cuando lleguemos A nivel 8 Tenemos este castillo Y a nivel 6 Podemos ya Jugar PvP Y la defensa Training Y Cuando tengamos un portal Tenemos Jugar Lo temple Aquí tenemos Si queremos invertir Pero no se lo recomiendo Porque el juego Es totalmente gratis Y podemos jugar Sin inversión Y me volví a meter Perdón Aquí tenemos castillo Aquí está nuestra defensa Que sea en el castillo Nada más Y tenemos para agregar Amigos Que lo máximo son 30 Si no me equivoco ¿Veo? Y Tenemos el calendario Que por cada día Que entremos Nos dan Algunas recompensas Ya sea Oro Cartas Si no me equivoco Que esto Como esferas Cartas Cartas De legendarias De legendarias Normales Y en información Vemos Las gesticas Y en configuraciones Podemos bajar Volumen Cambiamos el idioma Si queremos Notificaciones Información Este es mi idea Si me quieren agregar Y para poder jugar Para poder Poder agregarnos Así mucho mejor Y aquí tenemos El oro Y Las demás Le damos Y le damos Recibir Y le damos Confirmar Y aquí vemos Que ya tenemos 15 tokens Jugando Un rato Y le damos Mejorar Recogemos El oro Y Lo mejoramos Recogemos La mana Y le damos Mejorar Y El sencillo El juego Y para poder Retirar Tenemos que agregar Nuestra wallet Primero Pero Yo después La agrego Porque Bueno No estoy en la pc Que Pues la pc Me hace más fácil Agregar la cuenta Y Lo haré en otro video O La agrego Y después subo otro video Explicando como retirar Lo que hay que hacer Es puro mejorar Y así Y conseguir esta carta Y es muy sencillo Le voy a mostrar Un ataque Le damos Va a llegar Aventura Y Aventura Y Le damos En atacar Como vemos Tenemos que atacar Primero Al Pues bueno Si me quedo Que estoy en cañón Le damos A atacar A la esfera Es para poder atacar Le damos A atacar Y automáticamente Se ataca Y primero Yo mando Dos voley Y mando Arqueros Y listo Yo primero Mando Dos tanques Es para Que El cañón Le pegue A los tanques Y no A los Bueno A los guerreros Que quita más daño Y Al Al Perro Si no me equivoco Si yo creo que es un perro Y así se gana Más fácil Como lo he dicho El juego Es como estrategia Y es fácil de jugar Bueno Aquí ganamos Victoria Ya tenemos Tres estrellitas Y Le damos Aventura Para darle La tercera partida Y Le damos Confirmar Y como vemos Aquí tenemos Un cañón Y una ballesta Le damos Atacar Y La van a ganar Sería Un tanque aquí Y un tanque aquí Y de esto Y un perro Y mando De esto nada más Y listo Y bueno Mientras Como le estoy diciendo Los tanques van recibiendo daño Mientras Que los En Los otros Que serían El perro Y los Enanos O guerreros Van atacando Y van haciendo daño Porque el tanque Es demasiado Fuerte Y bueno La ballesta No le da Nada de daño Y si me equivoco Esta partida La ganamos Lo malo Es el tiempo Yo se manda Solo un tanque Yo se manda Dos Lo que estoy viendo Yo Yo creo Esta partida No la ganamos De tres estrellas Por mi error No No ganamos Más de dos tanques No me sirvió Vio Hice una mala estrategia Y como vemos Dos estrellas Y bueno Hice una mala estrategia Y bueno Cada uno tiene su estrategia Y como vemos Tenemos que mejorar Totalmente todo Se mejora todo Está mejorando Aquí tenemos Misiones Tenemos que reclamar Vamos recibiendo Recibir Y si no sale Lending complete Tienen que hacerlas todas Para que tengan los tokens Y el juego Para mi El juego es muy entretenido Porque No hay que cargar el tiempo Y Bueno Si te quiere dedicar tiempo Es Pongale Obvio Al principio Si tienes que dedicar el tiempo Para poder mejorar Pero más adelante Ya Cada mejora Te va dedicando ya Una hora Dos horas Hasta tres Hasta ese día Y bueno Como salió el juego nuevo Podemos dedicarle un tiempo Y A ver si quedamos de tot Y ganamos Algunas recompensas Que por Otra Me metí en evento Perdón Por HPEP Que a nivel 8 Te dan gemas Si llega En tot De lunas Al 100 Y bueno Podemos Donde hemos Confirmar Tenemos que resistir Esto El aimbot Ya lo reclamen Ya lo reclamen En kindle Y Ahorita si podemos reclamar Nuestra recompensa Y Aquí Completar Si Y bueno Y ahorita si Pongamos Nuestra Recibir Nuestra recompensa Y Hacemos la misión De una vez Y volvemos A mejorar Nuestra torre Y así sucesivamente Bueno Hasta aquí dos videos Si te ha gustado Da tu like Suscríbete Para Para traer más contenido En el canal Y Hasta luego Chao 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 Chao